traslado de autobús hasta aquí hasta aquí la vida buena dijo bueno entonces llegamos hasta aquí amigo aquí ya nuestros 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 paisanos aquí no no nos dejan aquí varado en este manglar y este pídanle a dios que los vaya bien ahí para que los dos ahora vamos a todos saldrá bien primero dios ya ni ganas de bajar se le dan al campeón no no el amigo de él no queda ahí va a quedar porque no es mío que le quiera prender de la lancha por amigos compromiso vamos a hacer traspaso de vamos a empezar nombre o la mascarilla dejamos aquí la mascarilla mis queridos amigos vamos vamos a una pausa entonces ya vemos aquí que todos vamos a hacer un traspaso de lancha cambio de taxi porque es necesario que nuestros amigos se devuelvan a sus quehaceres cotidianos y nosotros nos vamos a adentrar en este nuevo este nuevo taxi que vamos a ver cambiando ya ahí estamos bueno compromiso amigos